No tengo ni idea de qué hacer, así que el huevo escoge Se trabó el huevo Men, megacable, pa, se puso bien loco Y yo he estado notándome en que está haciendo lo desgraciado de viento, eh Así que de la gente de Brawl Stars, perdón Pero ha estado haciendo lo desgraciado, no sé si es que tenga que ver, wey, capaz que voló un poste O una vaca, men Voló una vaca y chocó con el poste Se bugueó padrino y quiere que juegue el bicho este, pa Pues bueno, men, pero es que el pinche bicho ese nada más sirve para desactivar case Voy a jugar contra XO Ha de ser algo de sexo, algo no porn O de que será XO Men, megacable está bien estúpido, no, no sé, wey, hace rato Brawl Stars Ah Me estás desafiando un duelo, hijo de puta Él no sabe, wey, él no sabe que vengo con una misión de jugar cierto phobie, pa Cierto phobie, cabrón Va a tener cuatro, así que solo hay alguien Solo hay una bestia parda Capaz de conquistar la casilla de ellas y tener destruido Japegot Otra vez, ahí va Él nunca se rendirá, papi A ver, si pongo algo aquí, men, para Bueno, si pongo algo aquí para proteger, le va a caer de dos lados, men Este pega poquito, ¿no? 278 Perfecto, puedo clavar ahí un gato, creo yo Tuki Y Tuki Así clavo un gato, men, 800 Aquí pegaría 300 y aquí no Perfecto Cubrido Cubrido, Patricio Le vas a pegar a Jape Atrévete, wey, te revienta Te revienta en siete partes Japegot Japeins Le pegó ¿Cómo se atreve? Le volvió a pegar ¿Cómo se atreve? Japein mortal, men ¿De dónde te vas a sacar 900 de daño, mi amor? ¿De dónde, eh? No es No das, wey No das por ningún lado Japegot es inmortal, viejo perro Se lo fallecía, ¿no? Ojo Amenazas Así te quería agarrar, eh Puti No, no Perdón, manda Iba a decir algo muy fuertable ¿Cuánto a que lo va a quitar, wey? Va a ser culo y lo va a quitar Tuki, ojo Está cubri... Se acaba de gastar Tres en de apeso, wey O sea, tres pesos en phobies de apeso, wey Qué mala decisao Mala decisao, ment Bueno, yo ya voy a ir jugando a mi phobie god, wey El que tengo que jugar Pésima elección, wey Pésima A ver, ¿tú qué? No me lo quiebro, wey No me lo quiebro Japegot, eh Japegot, bueno Pues nos vamos, papi O sea Pelear no es necesario, wey Torfin No tienes enemigos, Torfin No seas puñet A ver, y aquí ya me voy a la burger hacia atrás, ¿no? Con uno hacia atrás ya basta Va Ahí se... Güey, los perros están haciendo ruidos bien raros, men Están haciendo ese respeto perruno Ok, le puedo quebrar ese... Ojo Le puedo quebrar ese... Me están rusheando Honestamente, ahorita recupero la de arriba La de abajo no la puedo... Ok, no importa No puedo desactivar Bueno Mira, este es fácil, papi Este es fácil Así Tuki 417 Ahí está La de arriba recuperada Se acabó su rusheo Juro a mi amorcito fiu fiu Este Y yo diría que lo último que debería hacer es jugar Le Chobel God, wey Por si se descuida tantito, men Llego a poner un zorro donde Aquí enfrente de Le Chobel Lo empujo y... Bueno, no creo que pase así Pero ya está puesto Le Chobel Le Chobel God Recupero esa Se acabó su rusheo Me va a pegar nada más 200 Estamos bien, wey Es que aquí es muy... Mira, 200 nada más, wey Ya Rusheo detenido, papu Se acabó tu sueño Vete a dormir Me va a... Y va a tener los pocos cojones Ah, no, si va a recuperar la de arriba, eh Maldito puerco ¿Por qué hateaba tanto? Degracío, infeliz, carapija Mmm... Le Chobel todavía no está recuperado, eh Le Chobel todavía no se recupera del todo, wey Para poder... Ajá Pues... A ver Acá desactivamos Acá... Hay que quebrarnos este puñeta No voy a poder, wey No voy a poder Ok Es momento de que demuestres tu dureza, papi Es momento de que demuestres que eres Duro, duro, durísimo Tuhi Eh... Tuhi Ahí está Ahí lo tuvo Tuhi Ahí se queda con esa Luego va a venir a por... Es que puede venir directamente, wey A pegarle el corazón Así que yo diría que Tres pesos, wey ¿Con qué tres pesos Podría reventar ese caro de... Si lo pone aquí, wey Podría llegar el zorro Necesito algo que pegue mucho Este... Mil Ah... No, verdad No, 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 no Es que no, wey No, 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 no Hay que dejarlo así Vamos a comer daño No pasa nada, papi Tengo el mejor foby posible de jugar, pa El hongote Digo, el... Este está inspirado en el... ¿Cómo se llama? En un animal, wey Que es muy duro Directamente Pero es muy chiquitito, wey Oso sexo El oso no por se llama O algo así, pa Es increíble, eh Men, me van a afunar al oso no por, wey Ok, tengo seis pesos Así que yo diría de ir con un... Cerberus, ¿no? O algo así ¿Qué hago con el oso no por, wey? ¿Corro? ¿Cuánta... Mil ¿Me podría bajar esos mil de vida al oso no por, wey? Sí, ¿no? Filo da put Vámonos Me va... Me va a pegar, wey Luego va a mover esa... Me va a bajar los mil que ocupa Pero lo puedo curar, ¿sabes? Creo que vale la pena curar Luego mil quinientos Ya no se puede quebrar esta cosa tan fácil Tuki Y Tuki Luego aquí Un peso Curamo Hay que salvar al oso no por, wey Aunque va a recuperar esa casilla el perro, eh Viejo degenerado, hijo de puta Va a recuperar la casilla, wey Vamos a jugar al moco Mocogot Tuki Y Tuki Le Chauvel está perfecto, men Para... Apoyar donde sea, wey Se viene, eh Se viene, pa... Y yo Me vengo con el Siempre bien tonto, wey Si curé al oso no, por verdad Perfecto No te lo quie... O si se lo quiebra Si trae al este pendeje así acá Si se lo quiebra Si lo pone abajo Creo que no No, no se lo quiebra Yo le sé a este pedo, mi amor Tú no sabes nada Aunque si podría si lo pone aquí, eh Bueno, pero desde acá Aquí no puede Japegón, wey El roba casillas ¿Cuánto he perdido, wey? ¿Qué? No he perdido nada, ¿verdad? Perdí un peso, creo ¿Cuánto ha perdido él? Dos pesos La victoria está ahí, wey Por un peso de... Ahí está la victoria, papu Por un peso de diferencia Así funcionan los business, mi amor Hijo de la grandísima puer... Ok No sé, wey No sé qué va a proceder ahora Ok, ¿puedo quitarle la casilla de abajo? Eso sí Vamos a... Esto aquí Esto aquí Casilla de abajo Mía, perro Mía Luego tú... Yo creo que se quita de ahí ese, wey No Tiene que estar cuidando allá Este coso que se venga hacia... Es que si lo bajo, wey Le va a poder pegar el Juan Cayones directamente, wey Entonces yo creo que aquí Y aquí tengo que tener Algún counter para Juan Cayones Aquí ya podría comerse esta Pero necesito un counter para Juan Maldito Juan Necesito un counter para Juan ¿Cuál podría ser un counter para Juan? Si saco esta cosa, wey Y... Luego un zorro, men Le doy 3 de movimiento Se movería 4 Llegaría Stasha Lo empujo Va Confío en ti, wey Ah, no puedo Porque no Nada más tengo 5 phobies, wey Ya se acabaría ahí mi show Lo voy a dejar así Fíjate lo que te digo, papi Lo voy a dejar así Soy cabrón Lo voy a dejar así No tengo ni idea de qué hacer, la verdad Es que este poderosísimo phobie es tan god, wey Que no lo sé controlar No tengo ni idea de qué hacer Viejo perro, wey 3 Maldito XO, wey Pensé que éramos amigos, wey Te estás pasando de burger, eh Perro de gracia, wey Se va Voy a recuperar esa, wey Gracias Gracias, papi Me voy a comer al... Al coso ese, wey Gracias Aunque le va a pegar al moco Pero adivina qué Me vale 3 hectáreas y media de nef Muchas gracias, mi amor Muchas gracias Gracias por el regalito, pa Se agradece, la verdad Muy basadito A ver A este le pego un poco Y la cosa es... Me lo quiebro No me lo quiebro, wey Basado Hay que correr entonces, wey No tiene caso estar ahí 7 pesos, me di necesito quebrarme ese perro de Juan Cañones Y al mismo tiempo está el moco put Ese, wey, que... ¿Qué traen los perros, wey? Desde hace rato están chingando ¿Qué traen los perros? ¿Para qué traen los perros? ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Con 7 pesos Luego puedo tener 10 pesos, eh Mira, me voy a esperar Para tener a God Jibo 3.0 Y ya gano Ahí está Gracias por el regalo, papi Un peso gratis Voy a esperarme, wey Para tener al poderosísimo Jibo 3.0 De hecho, ojalá venga Ah, puede poner aquí a Juan Cañones Para irse a regresar hacia atrás Maldita, sí Y como no tengo el empuje de este No podría hacer nada No puedes empujar al primer turno, papi Ok Ok Ah, no va a tener miedo Es que lo quiere quitar Si pudiera poner la piedra hasta allá, wey O sea, si pudiera llevar a la piedra hasta acá Aquí Para que tapara Hijo de puto Ok Pues ni modo, hay que comer Hace hambre, perro Y 9 pesos 9 pesos aquí Este wey no puede empujar Este que vaya hacia adelante Aquí yo podría hacer exactamente la que él me quiere hacer, wey O sea, él quiere empujar al Juan Cañones A ver, empuja aquí, perro A ver, empuja A ver Ah, se va a mover solo Pero entonces A ver, empuja esto Muévete, Les Chobel, pendejo A ver, empuja esto, pa A ver, empuja tres phobis Pedazo de culo A ver A ver, empuja tres phobis Pedazo de mierda A ver, XO Empuja tres phobis, wey A ver, cómo le hace el piche a Les Chobel Para mover tres phobis Bien culones todos Y cada uno más Les Chobel God, wey Es de Veracruz, es God A ver, empújalo, pues A ver Te quiero, ve Empújalo Ah, se va a comer a mi jibo Bueno, igual no lo funa Y que estamos bien A ver, empújalo Ahí está Ahí está Ahí Lo vi Ah, cómo va a empujar para atrás Puñetas Se van a comer a mi jibo, wey Estoy troste Se van a comer a mi jibo Y no tengo como funa No me digas que me quiebra el moco, wey Ay, 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 ay Gracias ¿Qué nivel son sus phobis, wey? Nueve Quince Ah Ganamos El poderosísimo Orlando Su Les Chobel estaba al nueve ¿Y el mío cuánto está, mi amor? ¿El mío a cuánto está, papi? Jugamos Todos jugamos con Les Chobel al nueve Está al nueve Todos jugamos con Les Chobel al nueve, mi amor ¿A qué nivel estaba el moco? Está al nueve Re chismoso ¿A qué nivel estaba el moco? Al nueve Al nueve Aquí nueve Igualado Perfectamente igual Lo normal era que me quebrase el moco, ¿verdad? Me quebraba el moco Luego se comía mi jibo Luego yo le quebraba a Juan Cañones Había mucha partida por delante, la verdad No sé quién ganaría Obviamente yo, yo creo Ahí nos vemos, wey Ahí nos vemos Una vez más El loco este de cuatro pesos Demostró ser muy insano, eh Tremendo phobia Gran phobia Nos dio la partida, obvio